¡Adiós! 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 ¡Por favor! ¡Qué frío que tenés! ¡Qué frío que tenés! ¡Qué frío que tenés! ¡Es el momento cuando se empiezan a juntar los camarones! ¡Adiós! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien vos? ¿Vengo acá como todos los domingos? ¿Sí? ¿Vas a pasar letra? Sí. No, yo lo sé, no me digas nada. Vas a pasar letra con Minguita. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me digas que te pusiste celoso! Celoso no, pero... Siempre vas y lo elegís a Minguita para pasar letra y yo quedo afuera. A ver, a ver, a ver. ¿Te propongo algo? ¿Qué? ¿Un juego? Si adivinas de quién estoy personificada hoy, paso letra con vos de acá a fin de año. Bueno, me gusta, pero de acá está a fin de año, ¿eh? De acá está a fin de año. Siempre pasa conmigo, hacemos el beso, toda la cosa que sea. Completito. A ver, a ver. Te tiro pistas. ¿Sí? El personaje de hoy puede volar. ¡Superchica! ¡Superchica! No, no. ¿No? Otra, otra pista, otra pista. ¿Qué es? Eh... Es la preferida de las niñas. Ah, ¿un personaje para los chicos? Oh, yo no quiero un personaje para los chicos. Siempre venís que te dan besos con cosas. ¡Un personaje para los chicos! 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 Cuando me toca a mí, le toca un personaje para los chicos. ¿Puedo tener esa sal? ¡Qué saladura! ¡Me quiero matar! ¡Qué castigo! ¡Qué castigo! No, ¿sabes qué? Al final no se puede. ¡No! ¡Nen! 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 ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ay, por favor! ¿Qué te pasa, Mariano? Escuchame una cosa. Es el preferido. El preferido del nene es este. ¿De qué nene? No sabés cómo llora el nene cuando... ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Controlate, Mariano! Porque este es un personaje inocente, ¿eh? ¿Quién es? Inocente. Inocente de lo que vas a hacer. Mirá cómo están todos acá atrás. Se pegan piñas. ¿Pero qué decir? Ayudame, Mariano. ¿Quieres que te diga quién soy hoy? ¿Quién sos? ¡Campanita! ¡Ay! ¡No te doy igual! ¡Déjame! ¡Agarro esa campanita! ¿Sabés cómo la hago sonar? ¡Ay! Pero, Mariano, ¿ves que con vos no se puede hacer nada? Siempre te desconcentras por cualquier cosa. ¡No! 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 ¡No es cualquier cosa! ¡No! Bueno... ¿Sabés qué pasa? Que hoy este personaje justamente necesito a alguien que lo haga, que tenga un alma de niño. Así que, bueno, yo creo que conmigo... ¡Patata! 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 No, no. ¡Mariano! ¡No, no, no! ¡Alguien con alma de niño! ¡Aparte! ¡Se buen perdedor! ¡No adivinaste! ¡Te lo dije yo! ¡A sentarse! ¡Vamos! ¡La próxima! ¡La próxima! ¡Hola, Bingo! ¡Hola, Bingo! ¡¿Cómo va, Bingo?! ¡Hola! ¡Estaba concentrado con Lulucis, que me estaba recopilando los datos! ¡Me anote, me anote! ¡No es rubio! ¡Aquí lo llamo! ¡¿Qué le pasó?! ¡Se cogió la pincha! ¡La lavó con agua caliente! ¡Ahí está, el llamo! ¡No! ¡Hay que lavarlas con agua fría, como la va mi vieja! ¡Mingo! ¡Es un disfraz! ¡Mire! ¡Es un disfraz! ¡¿Quién soy?! ¡La luciérgala! ¡Luciérgala! ¡Pero no ves que tengo alitas de hadas! ¡Verdes! ¡Soy verde hoy! ¡Un dólar que buena es una cosa loca! ¡Qué lindo! ¡Ay, Mingo! ¡Escúchame una cosa! ¡Me encanta! Pero no, Mingo, escúchame una cosa. ¿Usted no conoce la historia del niño que no quería crecer? ¡Ah, sí! ¡El novio de la simbolitaque! ¿Cómo se llama? ¡Otavio! 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 ¡Piter Pan! ¡La historia del niño que pierde... ¡Y su video! ¡Piter Pan y su video! ¡Me encanta! ¡Piter Pan! ¡La historia del niño que pierde su sombre que viene de la tierra del nunca jamás! ¡Ah! ¡Osesivo con la limpieza! ¡¿Pero qué dices?! ¡Es un to! ¡Es un to! ¡Osesivo con la limpieza! ¡No! ¡No tiene gran nunca jamás! ¡No, Mingo! ¡El niño que peleaba contra el Capitán Garfio! ¡Un pirata muy bravo! ¡Opa! ¡Pero esto lo va con los hinchas de granos! ¡Están tan bravos porque Talleres viene bien! ¡Se va a levantar! ¡Talleres igual a los piratas tan calientes! ¡Claro! ¡Pero qué pirata! ¡No! ¡Pero no! ¡No! ¡Mire! Peleaba contra el Capitán Garfio y le decían Garfio... ¿Por qué? ...porque tenía un brazo en la mano. ¡La otra! ¡Se la comieron los cocodrilos! ¡Ah! ¡Bien! ¡De eso hay mucho, eh! ¡Que no meten la mano acá porque se la morfa a los cocodrilos! ¡Tiene cocodrilos acá! ¡Ah! ¡Ay, Mingo! ¡Escúchame una cosa! ¡Garfio era el Capitán! ¡Sí! ¡Garfio era el Capitán! ¡Escúchame! ¡Ay, gracias! ¡Soy una hada muy traviesa! ¡Ah! ¡Chinkerbell! ¿Qué? ¡Ah, salud, salud! ¿Cómo digo? ¡Chinkerbell! ¡Salud! ¡Sírvase! ¡Sírvase! ¡Limpieselo, moco! ¡Pero no! ¡Si está estornudando, ¡Chinkerbell! ¡No! ¡Chinkerbell! ¡Salud! ¡Chinkerbell! ¡Este es mi nombre! ¡Campanita! ¡Hoy vengo con una historia nueva! ¿Y sabe qué? ¿Qué? ¡Hay sorpresas! ¡A mí me gusta cómo va a salir! ¡Sí! ¡Hay sorpresas para mí! ¡Es muy sorpresa para mí! ¡Sí, sí! ¡Es más! ¡Por favor, asistentes! ¡Gracias! ¡Gasta! ¡Gracias! ¡Gasta! ¡Por favor! ¡Escúcheme! ¡Que usted tenga esto, por favor! ¡Sí, señora! ¡Mira cómo viene preparada! ¡Asistentes, por favor! ¿Qué va a hacer? ¡A usted solamente a usted! ¡Mire! ¡Apa! ¿Qué creía? ¿Que solamente tomaban café con usted? ¡Completito! ¡Picada! ¡Picada y alfafores! ¡Picada y alfafores! ¡Picada y alfafores! ¡La van a poner a secar! ¡Escúcheme! ¡Usted aproveche, por favor! ¡Y lea! ¡La van a ponerse! ¡La van a ponerse! ¡La van a ponerse! ¡La van a comer como la pincha! ¡La van a secar! ¡Aproveche! ¡Está todo bien! ¡Mi vida depende de esto! ¡Gracias a Dios que estamos en vivo! ¡Hay pruebas de esto! ¡Alguno! 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 ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¡Qué lindo le queda bien! ¡Ay, gracias! ¡Aunque todo le queda bien! ¡Escúcheme! ¡Acá tiene la parte de usted! ¡Por favor! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Sí! ¡Campanita! ¡Campanita! ¡Lo nuestro! ¡Como rompe esto! ¡Lo nuestro no puede ser! ¡Ya no soy Peter Pan! ¡Hace tiempo que dejé de ser un niño! ¡Pero he crecido Peter Pan! ¡Sí! ¡Ya soy una mujer con personalidad y carisma! ¡Ah! ¡Con mucha personalidad! ¡Sí! ¡Y yo busco en ti lo perfecto! ¡Sí! ¡No hay un hombre perfecto para que lo sepa! ¡Sí! ¡Campanita! ¡Pero un beso perfecto sí que lo hay! ¿Me entiendes? ¡Y él para Perú! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡El beso perfecto! ¡Bien! Y más... ¡Y más! ¡Si es por la fuerza del amor que te hace volar! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me quedo de acá arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Bailemos, bailemos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Te gustaron! ¡No puedo creer! ¡Qué difícil es esto! ¡Está aquí lo pere! ¡Dale vos! ¡Gracias, asistente! ¡No ves un pomo! ¡No! ¡No se ve, no se ve! ¿Dé quieren que me quedo acá colgado? ¡No, por favor! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Gracias, Vingo! Le gustó! ¡Me encantó! ۶ ¡Que lindo! ¡Esto está bien el beso, éste! ¡G feminismo! ¡Te voy al hijo 2! ¡Me quedo! ¡Me quedo! Lo pusiste vos, dale! Te me ayudo a estar... Tienes un ajuste que la tarifa del gas, ¿eh? ¡Oh! ¡Já, ja, ja, ja! ¡No se defeated! Que no había más complicado de esta vez. Escúchale. ¿Quiere que lo repitamos? Ay, al final estoy como Peter Pan. Un niño que no quiere crecer. ¡No! Tendrá que ser la próxima. ¡No! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Que quedes en el tercero!